Bueno, invitar a todas las personas a venir a disfrutar aquí al Salón de Eventos y Espectaculos CIF que se va a llevar una gran sorpresa tanto a la medianoche como tanto al amanecer con una orquesta internacional a Banda Sombra y espectacular toda la noche para pasarla inolvidablemente ¿El ingreso tiene algún... ¿Alguien costo? Exactamente, tenemos el ingreso pareja, está 300 bolivianos y por persona 200 bolivianos El cotillón de la medianoche, las 12 uvas, las cábalas que siempre se presentan la orquesta internacional a Banda Sombra para que no dejen de bailar en toda la noche cena de medianoche y la riquísima pataca al amanecer ¿Hay personas que hayan reservado? Y bastante, más bien, estamos esperando a las demás personas que vengan, se apuren, hagan a su reserva porque va a estar inolvidable esa noche del 31 de diciembre Tercer anillo, Avenida Noel que el mercado, tercer anillo interno, al frente del zoológico, salón de eventos CIF Los números telefónicos a quien pueden dirigirse 708-90-168, 708-71600, 709-677-616 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!